Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa Bienvenidos otra vez a este subcanal de filósofos 777 Este lunes se le dio a Nicolás por hablar y hablar y hablar Soltar el yo-yo, contar las cosas En esta ocasión nos trae un nuevo anuncio, un nuevo plan especial Un nuevo proyecto de prosperidad económica, según él Nuevas cosas van a surgir, nuevos planes, nuevos planteamientos Tiene Nicolás Maduro para los venezolanos Donde presuntamente nos va a cambiar la vida A todos, bueno, a los que le creen el cuento, ¿no? Resulta que este lunes 12 de diciembre año 2022 El bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro Anunció de que tiene un supuesto plan especial de prosperidad Escuche ese nombre, es un nombre que no, oh sí La saca del estadio Plan especial de prosperidad El cual cuenta nada más y nada menos que con la ayuda, asesoría, guianza, guiatura Como le quieran decir Del presidente de China, Xi Jinping Para sacar de la pobreza a todos los venezolanos Bueno, el hombre se va a mandar algo así Al estilo de escuela para millonarios Pero versión Xi Jinping, versión china en Venezuela Bueno, aunque habría que preguntar si los chinos son ricos, ¿no? Será que todos los chinos son ricos Porque ellos son los que van a venir a traer ese plan en Venezuela Durante una locución transmitida por venezolana de televisión Nicolás Maduro señaló que están trabajando en un supuesto plan Para ahora sí, definitivamente y absolutamente Recuperar toda la economía de Venezuela Dijo, estamos elaborando un plan especial de prosperidad Nueva prosperidad social y desarrollo humano Que lanzaremos en enero O sea, en diciembre pasen hambre y aguanten que en enero resolvemos Ya está en la fase final de consulta a los movimientos sociales Hemos estado en coordinación con el gobierno de China Para tomar en cuenta muchos de los elementos del plan Explicó Nicolás Maduro Precisó que con dicha planificación Supuestamente China Sacó al menos 600 millones de habitantes de la pobreza Vamos a creerle al mitómano, mitómano number one de nuestro país Si China pudo multiplicar y hacer 600 nuevos millonarios Oye, definitivamente Hay que estar pilas entonces Llegó la hora A Nicolás Maduro se le apareció entonces el santo Como dicen en el coloquio, ¿no? 600 millones de habitantes Y lograron pobreza cero en China Con un gran logro del presidente Xi Jinping Claro, ellos crearon un virus y mataron medio mundo Se mugieron los pobres Y listo Digo yo, ¿no? Así que los compañeros Mervin Maldonado Y el gobernador Héctor Rodríguez Están en la sistematización de los aportes De las propuestas que van surgiendo Del plan de la nueva prosperidad Y desarrollo humano Agregó Nicolás Maduro Bueno, esta es la propuesta de Nicolás Nicolás cree, asegura y confía En que este plan especial de la prosperidad Que va a traer el presidente Xi Jinping Va a ayudar a sacar de la pobreza A todos los venezolanos O sea que imagínate que los venezolanos Que están afuera Van a venir Se van a agarrar balsas Se van a venir por el Darien Se van a... Ahora va a ser al revés En vez de irse por el Darien Se van a venir por el Darien Y todos, no solamente los venezolanos Los norteamericanos Los centroamericanos Se van a venir Porque es que en Venezuela La estrategia de Xi Jinping Va a funcionar de una manera tan tremenda Que cada venezolano Será millonario Será rico Esa es la visión de Nicolás ¿Qué opinan ustedes de esa ridiculez? ¿Qué opinan? De repente para usted no es una ridiculez Para mí sí Pero de repente para usted no Puede tranquilamente decir No, yo sí creo en mi presidente Puede decir lo que quiera Pero me interesa saber Si de verdad usted cree En las ideotas De este ideota mayor Porque este personaje De verdad No sale de una Consigue las vainas Con la oposición Negocia las vainas con Biden Hace doblegar a Biden Ha hecho, bueno Sí, a Carlos Andrés Lo tumbaron por aumentar el pasaje Un medio Un real Ya nosotros en Venezuela Tenemos 14 ceros menos en nuestra moneda Estamos recibiendo una miserableza de sueldo Y entonces el venezolano no ha protestado Subieron la gasolina Subieron los artículos Dañaron el aparato productivo del país Regalan la plata Venezolana A otros países Regalan el petróleo Que es de los venezolanos Han acabado con nuestra economía Han expropiado Destruido lo que han expropiado Y ahora van a salir con el cuento De que ahora sí ya encontraron Descubrieron el agua tibia Pues O mejor dicho Como dice también metafóricamente hablando Descubrieron la fuente De la eterna juventud Ya la descubrió Maduro Con Xi Jinping Van a salir de la pobreza Ahora ese será el lema Maduro y Xi Jinping Saldrán de la pobreza O bueno Ya ellos salieron de la pobreza Eso sí lo tenemos claro Ellos no tienen ni un ápice de pobreza Ni un centavo de pobreza Con todo lo que se han robado Pero que ahora vengan a prometerle Al venezolano Una solución Y lógica Incoherente No creo No sé No sé que piensen ustedes Pero yo no les veo pies Y cabezas a esto Me gustaría que me dejaras tu opinión Para que Juntos tú y yo Podemos Analizar esta cosa mejor Como un país Que tuvo que exterminar Una buena cantidad de habitantes Y todavía lo sigue haciendo Porque no han podido controlar El El bichino Y han llegado a unos A unas acciones absurdas Ustedes lo pueden ver En las redes sociales De todo lo que están haciendo En China Como la gente está molesta Por la dominación tan fuerte Que quiere ejercer Xi Jinping Y lo hicieron con el propósito De acabar la población Más vulnerable Y era atacar a los ancianos A las personas de la tercera edad Para eso fue que diseñaron Ese Ese bichino Que afectó al mundo Y también lo hicieron Obviamente Para atacar a Estados Unidos Y a las potencias económicas Pero bueno No vamos a entrar En la teoría del complot Vamos a entrar En la teoría De la asesoría Millonaria De Xi Jinping Que va a sacar A todos los venezolanos De la pobreza Bueno Déjamelo en la caja de comentarios Como te dije Me despido Un abrazo Rompecostillas Te recuerdo Que si quieres ganar dinero Estudiando y aprendiendo Un arte desde casa Yo no te traigo La teoría de Xi Jinping Te digo Que puedes crear dinero Siendo autodidacta Aprendiendo un arte Desde tu casa Con muy poca inversión En la descripción De este video Te dejo dos enlaces Te espero por allá Sígueme en TikTok Como arroba Escuela para millonarios O como arroba Filosofo 777 USA Un abrazo Rompecostillas Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.